Buenas chicos, estamos aquí en un nuevo directo para el canal de el OrigenRP ¿Qué diréis? ¿OrigenRP? ¿Cuál servidor es ese? OrigenRP es este servidor al que vamos a entrar ahora Un servidor con wildies, un servidor que es perfecto para jugar con tus amigos Para hacer roles muy guapos, interesantes, ¿vale? ¿Y dónde? Hay mafias, pandillas y bandas Pues es, policía MS, Sherif, Sherif Bueno chicos, es un servidor muy, muy recolino, recolán Bueno, así que nada, eso ¿Qué? Podéis ir a darle Vale, ahora en el comentario chicos, por favor, si me dejáis un minuto voy a publicar Que estoy aquí en directo por aquí Y, 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 vale, tengo Instagram, lo tengo, sí, lo tengo Y, 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 y... No, mierda, cerrades corticos, chicos No, que flipas Tapa, eliminar mensaje Vale, eliminar este mensaje Porque está mal puesto Mirar mensaje Vamos, ¿qué he puesto este? Eh, hola mesotas Un saludo para ti, Santiago Barbie Barbieri, un saludo para ti Vale Voy a probar el link Vale, no Vale, digamos, estaría bien, tío Ah, sí, 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 ya Por ejemplo, el Yellow o el Bahamas No nomres eso o te vas de aquí ¿Por qué? No se permite nombrar otro sitio ¿Por quitar el vídeo o qué? Vale, bueno, si no quieres que de nombre Vale, vale, va Pero hay mucho seguridad también Buenos días, Sergio Hola Hola, buenos ¿Aquí dicen que no se puede nombrar otros bares? No, no puedes nombrar otros bares Se lo dice mi compañero Pues nada, caballero Yo no puedo hacerle nada a eso ¿Es el jefe? No, soy el frente ¿Eso qué es? Bueno El rango más alto a parte del jefe Exacto Como en su jefe Vaya En su jefe que no sabe hacer un cóctel No es que no sepa, es que no se puede No hacemos un cóctel Ay, ay, ay Paramos Oh, a ver, a ver ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿Qué día es? Sábado, señor Va, 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 va Oye, que sé Estáis animados un poquito, ¿verdad? Eh... ¿Va a tener bailarines echar un baile vosotros? Hay un bailarín Sergio, me salgo el servicio Que voy un momento a algún lugar Vale, un momentito Voy a avisar al bailarín Y... A la buena señal No me acuerdo nada más Hola, buena Despartí en el hospital Eh... Vale ¿Dónde está? Uff, voy a coger una manche Tienes que hacer wireless en este server Vamos a ir al norte corriendo Echando hostias Vamos a ir al baile central ahora Vamos a cambiarnos de ropa Y vamos a ir a la armería del sur Vale Lo que vamos a hacer ahí Básicamente Es muy difícil, ¿vale? Es como por lo menos Vamos a ir a tener al menos un mes Rodeando y tal Al senador De nada más Está jodida Yo casi suspendo Vale Lo que vamos a hacer básicamente He hecho Vamos a llegar Vamos a ir a la ropa Y vamos a ir a por la arma Porque tenemos la licencia de armas La de blanca La arma blanca De arma blanca Y arma de fuego De fuego De fuego Tengo dos licencias Así que vamos aquí A sacar dinero Porque nos vamos a ir a servicio Y cuando tengamos pistolita Vamos a hacer cosas Juego en tuitas Ataco no haremos mucho, ¿vale? En el Discord, ¿vale? Que ya la pondré Y te invitaré Que no me ha dejado Ahora poner el link Vale Vamos a iniciarnos hoy en una moto ¿Vale? Vamos a hacer muchas cosas, chicos Que quiero que Que hoy sea Inter Buenos días, caballero ¿Qué tal? Bueno, tío, yo bien ¿Y usted? Vale, hago bastante Vamos Ahí está, coño Motoguacho Sobolo Gorila Invitación No No sé No Invitación No hace falta Uno Luego te invito Si eso Porque a mí no me permite ¿Qué amigo? Va Boros Corriendo Echando hostias Que no me secuestra Ahora mismo nadie Tenemos La licencia de armas Ahora mismo Vale Y a las cinco Ahora en la inmobiliaria O a las seis También vamos a ir A crear una casa Que va a ser Por el norte Uff Que se nos pasamos Está bien, caballero Sí Ah Vale Vale Está bien Vamos a ir Bien. Voy a ver, hago un momento, chicos. De España. Muy bien. No sé dónde se armería. No sé dónde es el norte. Supongo que se va a quedar siguiendo, tío. Supongo y espero. De nuevo van a ser los tres. ¿Qué hay en el hielo? ¿Qué sé yo? ¿Está abierto o no? Sí, es aquí, es aquí. ¿Los tenéis actualmente? Ahora mismo estamos sin cargadores. Hemos hablado del alcalde para que nos lavastrezca. Por si puede ser importante. Si, es importante. Nos interesa rápido. Vale, en cuanto antes los tengamos, si queréis darme un número y llamamos el número. Vamos para adentro, chicos. Comprar armas de fuego. ¿Vale? A ver, os comento, chicos. Toma la licencia de armas, ¿vale? Comentos públicos. No. Aquí no era. Me comento si son guardados. Guardados. Permiso de arma. Lo tenemos aquí. Ver. Permiso de arma blanca de tipo legal que puede aportar el arma y sería valida hasta la fecha anterior. Vale. Me regresamos. Permiso de arma, a ver. Buenas, caballero. ¿Qué deseas? Eh, pues un arma... Un arma. De... De acuerdo. Tengo al licenciado en regla, así que es una enseña. Mire, se puede pasar en 15 minutos que tenemos que ir ahora por los cargadores y ya empezamos a vender de todo, ¿de acuerdo? Perfecto. Una preguntita. Vendéis armas de fuego aquí, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Aquí. Te pasas luego, nos enseñas el DNI, la licencia, nos haces el pago. Recuerda que por arma son 300 en mano. ¡Coño! Y el resto es factura y nosotros te damos la arma y los dos cargadores por la aprobación. ¿De acuerdo? Vale, yo luego me paso a ver también con todo el arma porque tengo... A ver, te voy a ver que tengo la misma. Sí, pasate en 15-20 minutos, si puedes. Unos 12.000 euros tengo, ahora mismo no sé qué era. Vale, pues nada, caballero. Vale, muchas gracias. Vale, vale, chicos, vamos a ir al Yellow. Al Yellow, obligatoriamente echando... O sea, echando, ostia, vamos al Yellow. Yellow, 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 ya. Aquí, Yellow, ya. No iré por cargadores, así que nos vamos a aprovechar para ir al Yellow. Está subiendo el estrés de una forma... Un poco rarriña, ¿no? No. No. No me mola esto, tío. Te voy a ir al Zin. Así te voy a ir al Zin. Así te voy a ir al Zin. Así te voy a ir al Zin. Soy tu famo, muchas gracias, hombre. Así te voy a ir al Zin. 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 Muchas gracias, Jorge, por eso de mí era un puto bestia. Muchas gracias, Jorge, por eso de mí era un puto bestia. Vamos a ir al Zin. Vamos a ir al estrés totalmente. Luego quiero venir al Yellow a ver si me pueden coger aquí de trabajar. Motivo porque mi personaje en sí es más de norte que de sur. ¿Sabes? En vez de estar en la ciudad, prefiero estar aquí en el pueblo y todo. Por eso lo digo, porque como trabajo en el Vanilla, lo jodido es eso. Que yo me he criado aquí en una casa de aquí. Pues me he ido aquí. Por este pueblo, por Paleto, por Shandy. ¿Qué es la garota? ¿Sabes? A ver, digo, por eso lo digo. Muchas veces con el jefe, por eso lo dicen. ¡Ví, eres un puto bestia! ¡Súper! ¡Qué pecaño era, voto! ¡Súper! 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 ¡Ay, Dios! Vale. ¡Súper! 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 ¡Adiós! ah 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 No, a mí me han hablado por disco con nadie No, a mí me han hablado por disco 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 Le podría pedir que se espere un ratillo Que estamos haciendo inventarios No, sí, sí, me ha dicho su compañero antes Me tengo que esperar un poquito, ¿sabes? No, a mí me ha hablado por disco No, a mí me ha hablado por disco No, no, a mí me ha hablado por disco No, a mí me ha hablado por disco No en cuanto no me ha hablado por disco Bueno, pues, chico. Espere, sé, que estoy pensando ahora mismo si en comprar un arma o no, ¿eh? Que lo subiera a los precios. ¡Madre mía! Piénselo, piénselo. Bueno, yo creo que sí. Voy a comprar una y luego voy a dejarla en el motel, ¿eh? La voy a guardar. Va, chicos, pues, nada. Comprar un arma, va. Pues, sí, la compré, venga. ¿Por qué no? Vaya, vamos, para adentro. 5.000 euros que vamos a gastar, chicos. Dígame, ¿qué necesita? Pues, mire, la más barata sería la pistola SNS, ¿no? Por lo que he visto. Voy a arnizar guardas. Ahora, repítame, que no escuchaba. Dígame. La más barata es la SNS, ¿verdad? Por lo que estoy... La más barata, sí. Va, pues, la SNS. Vale, necesitaría su DNI y su licencia de arma. Perfecto. Eh, vamos a darle. Dar. No. Usar. ¿Qué coño de día? Uy, uy. Un momento, guardar. Ah, se ha caído, ya decía yo. Ahí lo tiene, el primero, ¿vale? Caballero. No lo escucho. No, aquí. Dime, dime. Se lo he dado ya, ¿no? Sí, sí. Vale, ese sería el de armas blancas. Le voy a mostrar ahora el de armas de fuego. Ahí lo tiene. Y lo de mi dinero. O sea, sí, mi dinero, mi DNI. Ahí lo tiene. Un momentito, caballero. Estoy probablemente teniendo problemas con el de la mente. Perfecto, perfecto. Yo espero. Ay, 5.000 euros. No me deja poner nada en la pizarra. Soy un poco desastre. B, me preguntan por ti. Nada, tranquilo, tranquilo. Sí, me da igual. Eso lo he estado viendo antes. Que te iba a preguntar, ¿a qué precio tenéis los cargadores, tío? B, ¿a qué precio están actualmente? A 400. Pero van a variar ahora porque... ¿A cada uno? Sí, a cada uno. Es que antes estaba por cintín, por pistola. Y al final decidimos ponerlo... ¡Hostia! El mismo precio. ¿Te has dicho? Pero... ¿Cómo? No te escucho, tío. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escucháis? Sí, yo sí te escucho. Que digo que son 400. A ver, caballero, ¿qué necesitas? Véngase por aquí conmigo. ¡Ostras! Yo también he emocionado. ¿Este caballero necesita algo? No, tranquilo. ¿Quién viene conmigo en el papo? Claro, vale. Tienes que meter y sacar la pistola. Eh, escucha, como he visto que tenéis lo de los cargadores, no sé si es que los estabais dejando más baratos o que dabais dos por uno o yo qué sé. Hostia, esa por tiene el compañero. La promoción es si compras un arma te damos dos cargadores gratis. Ah. Eh, vale. ¿Y los cargadores normales? Eh, caballero ahora se vea bien. Eh, compañero, ¿vale? Que es la de ti a problemillas de este. Sí, va a quedar corta. Eh, combate. Vale, vale, gracias. ¿Qué pasa? Vale, pues nada, a esperar. Espere, y si no, con el coche este, ven. Ven, ven. Ah, vale, va a tener una moto. ¿Qué pasa? Vale, tienes. Tienes, súbete. Ah, ahora no es azul, salamundo. Ahí. Súbete, Carlos. Carlos, 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 Carlos. Ya la tengo, ya la tengo. Ya tengo la pipa. Vale. Ahora voy a ponerle balas. Uy, que suelen hacer cosas ilegales. Qué fuerte, qué fuerte. Ya abre la puerta de atrás. Un momento. A ver si este hombre es mariposo en ese se mete, tío. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué haces? Ella da muchísimo asco. Sí, sí, sí. Pues nada. Qué fuerte, ¿el qué? Nada. Clever Brown. Tú esto hice, no lo sabes, así que... El qué? Que estamos trapiteando con armas. Bueno, con pistola. Exacto. Gracias por abrirme la parte de detrás, que no te lo dije. ¿Dónde estás? La coño, la puerta de detrás, tío. ¿Estás en la puerta de detrás? Sí. En la puerta del jefe, tío. Ha ido para entrar y para salir. Pues la de salir. Que es para salir al exterior. Viene caminando. Sí, ¿qué pasa? Abre. Vale. Aquí. Que ya la tengo con bala. Pero que yo no la tengo con bala. Inútil, que eres un inútil. Gracias. Ay, pues no. No te quites, que si no, vamos. Vale. Ahora, metes la que tienes tú. Te doy yo la mía. Y ya está. Vale. Meto la que tengo yo. Sí. Ahora te doy yo la mía. La metes y sacas una. Me la das y luego sacas la otra. Joder, hermano. Darán medio. Uf. Qué fe, tío. Diez, cuatro. No. Hermano. Chicos, o sea, lo que están haciendo es que sabemos metagaming. A ver, compárteme a saber tú lo que cojones estás haciendo. No lo tienes que meter en el maletero. O sea, estás haciendo metagaming. Ahora esto, si lo has visto, ¿podrían tener sanción por un MG? Compárteme, compárteme, porque sabes tú en la que estás liando. Porque estás hablando por aquí. Yo esto lo tengo con cero balas, ¿vale? Vale. Ahora, ven. Ven, compárteme para decirte lo que tienes que hacer. Te comparto. Porque parece que tampoco controlas eso. Compartiendo. Vale, E. A la E. Una. Vale. Ahora, sácala. Tiene bala. Tiene bala, perdón. Ahora, Pedro. O sea, mira lo que están haciendo. En sí, eso es MG. Pero bueno. Lo he metido. Dale a Put Weapon para que a ver que no la metiste. Si la metí, hostia. Dale a Put Weapon, dale. Que ya la metí, coño, mira. Están haciendo metagaming, sí, sí. Toma. ¿Qué pasa que MG es? Ahora la meto. Ahora la meto, ¿no? Sí. Dale a Put Weapon. Me gusta que te salen. Sí. Espera, un momento. Porque esto va como quiere. Te salen dos, tío. Un momento. Vale, no, no. Te salen dos, te salen dos, bro. ¿Qué coño, tío? Dame una, dame una, dame una. Me acabo de dupear, creo, ¿no? Ahora, ¿cómo? Mil balas, ¿cómo? Buenas, necesito algo. Porque ahora vas a tener otra, inútil. Estoy pegando a su compañero, sí. Ah, vale, vale. Que es que ha hecho plof. Mete esa, mete esa, la que tiene. ¿Tiene tú? Mete esa. Mete. ¿Estás en el mejor? Vale, ahora, vete a la moto. Vete a la moto. A la moto. Porque mira, o sea, no están hablando IC, están hablando OC. Métale, vuelve a la saca. Tienes que subirte, súbete. No hace falta. Sí, que tiene que ir. Bueno, como quieras. La mete, la saca, y ya está. Y ahora ya la rellena. Y si no hablas con el jefe, porque eso es que... Es que se dupean sin querer, bro. Se dupean por la puta cara sin querer. Mira, le das. Dale a Bucu y ponlo otra vez. Es para que ya me los mandes por aquí detrás, para ir dejándolo. Vale, entiendo. Bueno, la burgo esta. Sí, sí, sí. Ya no tengo comprado. El cargador son... Son 400. Serían 40.000, ¿no? Serían, exacto, eh, 40... No. Sí, 40.000. Espérate. Serían 40.000. Sí, hagan de hacer una mujer. Vale, pero... No sé, te compro muchos. Alguna rebaja me podrás hacer, ¿no? Vale, ahora no estará un admin y podría meterse en zona de carros. Vale, espera. Por MG y... Lo sé, lo sé. Espérame aquí y ahora mismo te pasamos los cargos por detrás y te decimos el precio, ¿vale? MG, básicamente. Sí, sí, hay promoción a este fin. No, no, no te preocupes que sí, ¿vale? Que no es poco dinero. Aparte de la promoción, sí. Una rebajilla por el... Por la cantidad. Vale, pues esperadme aquí. Va contigo este... Este aquí. Chicos, yo voy a dejar que me ponen las minas. Por lo que no me gusta, ¿sabes su compañero vuelve pronto en la mente? Eh... También lo estoy buscando yo. Ahora vendrá. Sí, es que le ha hecho plof. Dime. Acabas perder la pistola. ¿Cómo que acabas de perder la pistola? Sí, por la cara ya no la tengo. A ver, necesito que me des tu... Espera, un momento, que estoy reiniciando. El DNR se lo llevo. Te enseño primero la licencia de armas, ¿vale? Vale. O sea... Hacer MG más. No, ahí tienes hermano. Espera. Se puede crear... Se puede ir baneado. Vale, García, ¿no? Espératelo. Vale, vale. Estoy enviando... Estoy enviando un audio. Perdón, aquí no era, ¿eh? Sí, hermano, ya voy, ¿eh? Ya está, estoy aquí mi hermano, loco. Tienes la cena ahí por ahí. Ya voy, hermano. A ver, te voy a pedir... Te voy a pedir que vayas a por la billetera, ¿eh? O tu compi, si tiene billetera. ¿Me escuchas? Vale, vale. Perfecto. Vale. Vale. Sí, 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 ahí lo tienes. Pero déjamelo, bro. Sí, sí, tú. Ahí lo tienes. Vale. Eh... ¿Qué lo lleváis? En la furgo ese, ¿no? Correcto, hermano. Vamos a hablar de precios, hermano. Yo no sé, aquí para darte dinero por la cara, ¿sabes tú? Sí, sí, sí. Ah... Vamos, bueno, antes de tú decirte que se llevan de 10 en 10, ¿vale? Bueno, ¿qué hago con los chicos? Entonces... No sé si lo queréis. Espérate un segundo. ¿Podéis tomarte un caramelo? Nos tomamos... Nos podemos tomar un caramelo los dos. Sí, sí, sí. Bueno, a Clem por tu hermano me pasó a esperar media hora aquí, ¿sabes? Entonces te las puedes estar esperando, hermano. Bueno, ¿a qué coño? Uno, hora y media esperando y nos viene. Una puta hora esperando, hermano. ¿Qué polla es, loco? Vale, venía por ahora a trabajar ya. Y ya se descubrimos algo y cero y no he hecho nada de mentira. Es que paso, verdad. Paso a esperar mucho. Aparte, para luego quedarme casi sin dinero, vamos a esperar un poquito más dos días. Bueno, la encina no va a durar un mes. O sea, ya está, yo creo que me voy a renovar. Aunque es que en verdad mi personaje sí es legal. No quiero hacer nada y... Vale, ¿qué cojones, hermano? Se me ha jodido. Se me ha apoyado ya de esperar, básicamente. ¿Qué? ¡Hostia! Sí. Ven sin caño. Va todo poco. Carrera contra una moto en Paraguaya. Prefiero mucho más el tesoro que el gladiator. Prefiero de más. Mil veces, aparte. Mil veces. Mil veces. Me da mil de vueltas. Mil vueltas. ¡Hostia puta! Esto me voy a pasar por el delante. Gracias. Te voy a ir por la triculeta. Gracias. 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 Ya, pero es que este es un rol serio, que lo ya todo es una puta mierda. La gente no tiene ni idea de rolear, hacen roles de mierda. Los staff tardan 10 años en atender todo el report. Esas son las diferencias. En este server los reports... Los reports aquí son dos minutos. Y vamos a ir a ponernos la ropa a trabajar. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Reportos... No, no... Se dice breve. Lo siento. Lo siento. Ya puedo escribir... que no lo voy a hacer vale vale si son muy buenas sube el ojo que pasa roberto una puta hora en serio para la licencia de esto para comprarme la pistola decía que aquí hay una pistola con mil balas y no sé mira aquí yo no veo nada aquí yo no veo nada aquí yo no veo nada aquí si yo si pero no se ve algo no no se puede coger si será un bujo o algo de la mente que era un arcarde era un arcarde a ratos ah será un fallo de la mente o algo si 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 porque si no deja cogerla será por algo será porque alguien te abro yo ahora me salgo de servicio no 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 que si si que yo me puedo de servicio ahora tranquilos yo no yo me salgo a ver a ver a ver voy a ponerme la ropa y haciendo ya lo que queráis vale vale entonces se puede entrar ya ehh pues a ver ehh lo dejo cerrar ya ahora venga vale rápidamente es que no se puede coger ves es que chicos no se puede coger si no la cogería mirad pa voy a intentar coger suena pero no la coge ves te da una puta rima por la puta cara ahhh que rima hostia me atropella que casi me atropella ehh Roberto ehh mira tu mano mira shhh bonita eh si si tío le digo a un tío tiene juguetitos es legal no tiene un juguete eh es legal no claro tío es legal le digo a un tío tienes tienes juguetitos pa mi y me dice si claro tío toma pero luego me la devuelves y pues se la quite me da a mi que se paga o no volver a ver esa pistola voy a cambiarme de ropa no la voy a volver a ver en su vida pon por favor el anuncio tu que ya esta ahi yooo yo no yo no pero coño lo sabes antes de que esto pa que todo sepa ya porque yo el anuncio este no bueno no tengo ya el mismo pero si estas tu solo sin 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 seguridad no hay que poner el anuncio solo si hay mas compañeros ah bueno pero entonces vale voy para adentro y ya esta no pues eso es pues mejor me voy vale y tu 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 dime no te voy a pedir dinero pero tengo dinero para cambiarme quita te la aguanta no anda anda donde te para la policia ah esto se va a atracar todos los cojones hermano pero la bici ala para ver la bici eh no no ayuda 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 por favor págame que no me dejes hacer nada espera voy a llamar al alcalde va a invitar a todo voy a llamar al alcalde y yo voy al baño mental si chico voy al baño si me voy echando un pie y yo voy a llamar al alcalde Gracias. ¿Hola? Hola. Mi amigo se ha quedado... Hostia. Mi amigo se ha quedado ahí... Bubeado. Yo no veo ninguna bici. ¿No ves aquí ninguna bici? Pues está bubeado en una bici montado. No le deja moverse ni nada. Ahora, Javi. Muchas gracias. Dejad la bici ahí porque yo no la veo. Creo que se ha bubeado. ¿Ves la moto ahí? Eh, no. Yo voy a ir a Hakusho, pero... Es que están atacando y hay problemas con los coches, ¿vale? Sí, lo sé, lo sé. Lo siento, chicos. No importa. Escúchame, escúchame. A ver, ¿qué puto problema tienes? Si le invitan a los niños, suban de roléis mejor que tú. Es que, ¿qué puto problema tienes, hermano? Es que no entiendo yo, la verdad. Ya está, ya está. Ya me la han solucionado. Te veo invisible. ¿Me ves invisible? Dale un revive, a ver si le... esto. Ya. Hola. Chao. 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 Puedo ir contigo, Macoplo. ¿A dónde te llevo? Aquí mismo. ¿A dónde te llevo? ¿A dónde te llevo? ¿A dónde te llevo? Sí, voy a guardar el dinero y a ver si cojo un coche prestado. Es que he regulado todo. Buenas. 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 No me cargas, tío. Esto es una mierda. Es la mayor mierda que viste, tío, la madre. Escucha. Es el camarero, ¿no? Sí. Me ha dicho el jefe que lo cierres, o sea, hasta que no haya más gente, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, hasta la noche por ahí, dejadlo cerrado, ¿vale? No, sí, me iba ya. Sí, quería que le pusiera un dinero. Pues eso, pues que queda cerrado hasta... hasta nuevo aviso. Venga, vale. Bueno, voy a sacar la puta motor, ¿no? A mí me voy. Eh, quise ya, a ver si la he cogido, ¿ves? No, 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 no. Sí. Voy a poner la hoja. Ah, ahora ya está ahí. Ah. ¡Ah, no, no! antes de necesidad antes de o Gracias. Vamos a la playica, vamos a conocer gente, o al gym, bueno al gym a ver, no si hay gente ahí, no la vamos a conocer. Este es un tiro... Lo fuimos. Tiro, tiro, voy... y 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